Cuando queráis pararlo, apretáis menos. Ahí está grabando. ¡Unicans, unicans! Sigue saltando, sigue saltando. No me tapes. Tío, es que con el sol no se ve. No se me vayan a cagar las pokebolas, no más. Pero es José, hazlo bien. Eso... Quédate adentro, quédate adentro, quédate adentro, quédate adentro. Quédate adentro. Hola amigos de YouTube, soy José Alex Picuña y bienvenidos a un nuevo video. Hoy les traje un gameplay de Pokémon GO, ya que muchos de ustedes me lo pillaron. Pero no pude en todo este tiempo porque pasa que mi celular no era compatible con la aplicación. Así que tuve que conseguirme el teléfono de otra persona. Ahora sin más que decir, he atrapado otro E-Gans, así que mi segundo E-Gans. Así que, ahora sigamos. Como pueden ver acá, nos encontramos el muelle varón. Hay playas, ahí está el muelle. Ahora sigamos caminando. Esa poke parada debe ser... Esa poke parada debe ser... Una poke parada. Bueno, sigamos caminando. Espero encontrar un Pokémon de tipo agua, ya que estamos cerca del mar, como pueden ver. Ahí están los lobos marinos. No sé si serán un Pokémon o un Pokémon. No, son solo lobos marinos. Es broma, mis suscriptores. Esto es el muelle varón. Y ahí hay lobos marinos, no Pokémon. Aunque podría ser un Sil. Un Growlite. Me intentaré atrapar. No le puedo tirar la pokeola. Quédate adentro, quédate adentro. Uno. Dos. Tres. Quedó adentro. Muy bien. Segundo Pokémon que atrapamos acá. Y sigamos caminando hasta llegar a la caleta portales. Ahí hay dos Pokémon. Un Yodot. Quédate adentro, quédate adentro. Dentro, adentro. Ahora a cazar el otro. Ahora a cazar ese Magikarp que veo ahí. Ah no, es un Spiro. Un Spiro. Quédate adentro, quédate adentro, quédate adentro. Y ya. Ahora sigamos caminando así ya hasta que lleguemos a la caleta portales. Y ya tenemos a un nuevo, una nueva especie registrada en la Pokétex. ¡Otro más! Un Mankey, un Mankey. Primera vez que veo uno. Quédate adentro, quédate adentro, quédate adentro, quédate adentro. Quédate adentro, quédate adentro. Se quedó adentro, no escapó. Menos mal que no alcanzó a escapar. Ahora. Ahí hay dos Pokémon. Un Yodot. Quédate adentro, quédate adentro. Dentro, adentro. Ahora a cazar el otro. Ahora a cazar ese Magikarp que veo ahí. Ah no, es un Spiro, un Spiro. Un Spiro. Un Mankey, un Mankey. Primera vez que veo uno. Quédate adentro, quédate adentro, quédate adentro, quédate adentro. Se quedó adentro, no escapó. Menos mal que no alcanzó a escapar. Ahora. Está difícil esto. El Golbat, el Golbat. No se me vayan a quedar las Pokébolas, no más. Además, ya hay una Pokébola. Oh, no quiere. Ay, Polbat. ¿Qué van a acabar? Quédate adentro. Hay un Pokébola. A ver, ya sabía intentarlo yo. ¿Y si nos acercamos más? No, si en el radar lo mismo va a ser igual. Por ejemplo, yo lo que hice fue guardar ciencia de... Un Sanstryu, un Sanstryu. El viento me está llevando a las Pokébolas. Ahí. Uno. Dos. Tres. Se escapó. Uno. Dos. Tres. Ahí lo atrapé. Ahora tengo que elegir un equipo para competir en los gimnasios. No sé si elegir instinto, sabiduría o valor. Pero... Elegiría esa diviniduría. Sabiduría. Ahora cuando encuentre un gimnasio podré batallar ahí. Habrá un Pokémon por acá cerca. Un Magikar, un Magikar. Ay, soy un Magikar de lo lindo. Que se quede dentro, que se quede dentro. O sea, mejor dicho, adiós. Ese fue el video de hoy. Y... Si quieren que hagan más partes de este gameplay, de esta serie de gameplays de Pokémon GO. Denle un like al video. Y cuando yo considere que la cantidad de likes sea buena. Haré más partes del gameplay de Pokémon GO. Como ven, ahí está la playa. Nos logramos llegar a la caleta portales. Pero quizás en un futuro video lleguemos. No les prometo nada, pero... Lo intentaré. Gracias. Nos vemos en el próximo video. Adiós.